¿Qué es la litotricia láser? El láser es un arma terapéutica que en estos últimos años se ha incorporado al arsenal de urología. La litotricia láser es uno de sus principales usos que últimamente tenemos más en boga. Fundamentalmente nos permite tratar cálculos que hace unos años eran impensables que se trataran por enviandoscópica, siendo necesarias cirugías a cielo abierto, con lo cual tanto el número de complicaciones como de estancia en clínica y la recuperación del paciente lo conseguimos bastante antes.